¿Qué es la Feria de Mujeres Organizadas? Bueno, recién terminamos la Feria de Mujeres Organizadas. Más de 25 puestos entre sábado y domingo. Es una de las últimas actividades económicas que estamos haciendo para poder realizar el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Veníamos organizándonos de hace ya bastantes meses para poder garantizar que todas las compañeras que se quieren sumar ya sean las que venimos militando de hace tiempo en Mujeres Organizadas, como las nuevas que se están sumando, que está re bueno, que el hecho de querer viajar al Encuentro hace que se vengan a nuestras reuniones, se sumen a las movidas, a las marchas, a todas las actividades. Bueno, somos unas 86 mujeres las que viajamos, más otras que van a venir en auto. Somos 100 mujeres las que, como comisión, que vamos a viajar. Y cada una de las actividades económicas que hemos estado haciendo son de cara a encontrarnos y a laburar juntas para autogestionarnos este viaje. Y tenemos ahora el preencuentro igual, que es el Encuentro Local acá en Viedma, que está abierto para todas las mujeres que se quieran sumar. Está bueno como experiencia, más allá de que no puedan viajar. Me parece que es una buena idea y una buena iniciativa, porque quizás el año que viene también pueden animarse. Bueno, el Encuentro Local está programado para el 22, ahora el fin de semana que viene, en la escuela del 20 de junio, a las 2 de la tarde. Y lo estamos organizando entre mujeres organizadas y otras agrupaciones también, que somos todas las que vamos a ir a Trelew. Es abierto a todas las mujeres. Y aprovechen, porque está bueno para poder compartir y conocernos, y para que el año que viene también todas se animen para viajar al próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, esperamos que con esta movida de la feria, que también era un poco para poner en valor el laburo que muchas compañeras, también emprendedoras, cooperativistas, que día a día la reman para poder salir adelante en estos momentos económicos, bueno, generar una feria para recaudar fondos para el viaje y también para que otras personas de la comarca puedan ofrecer sus productos y en una feria que también ha sido bastante económica para poder participar y así. Y yo creo que sacando cuentas ya casi que cancelamos los colectivos y nos vamos a Trelew.